Señoras y señores, continuamos con este concierto en vivo ¿Y dónde está? ¿Dónde está el grupo más solemne de la noche? ¿Por qué? Porque aquí está el grupo internacional Soy con él Vamos a ver el tema con las chicas solteras, las chicas borras Y lo cantamos, es el éxito de recuerdo ¿Cómo? Llorando debí salir, corriendo desesperada No me diste contener, brillando frente a la cara Me dejaron la mirada, como queriéndome encontrar Al hombre que te dio, el primer beso de amor ¡Vamos chicas! ¡Vamos arriba! ¡Eso! Brazos arriba ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Eso! Levanta las manos arriba ¡Y dónde están las chicas solteras? ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ya seguí bailando! ¡A seguir disfrutando de esta noche! ¡Porque el éxito! ¡Porque el éxito! ¡Y la canción empieza así! Llorando debí salir, corriendo desesperada No pudiste contener, brillando frente a la cara Me dejaron la mirada, como queriéndome encontrar Al hombre que te dio, el primer beso de amor ¡Arriba! 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 Para mis grandes amigos en La Pina, Rimbordada Mis amigos en Alamea La gente de Luz de Oro La gente de Sanquia Xanaguaya San Juan del Oro Y lo que está así, todos dicen Hoy tú te casarás Olvidando tu progresa Mañana te acordarás Que conmigo fuiste mujer De mí te olvidarás Pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí Cómo eras muy feliz Oye, qué bonito Qué bonito Toma sus celacillas A las chicas de Sonido de luz escolar Activo Corral Vamos a soñar ¡Apa! 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 Y vamos ahora, dice Hoy tú te casarás Olvidando tu progresa Mañana te acordarás Que conmigo fuiste mujer De mí te olvidarás Pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí Cómo eras muy feliz Vamos bailando, señoras y señores Y dónde está El club de fans De la agrupación Son Coral Y cómo se llama el grupo Son Coral Chicas solteras Un grito ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Levanten las manos arriba En la canción dice así ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! Porque recordar es una manera de vivir Y dice Quiero tomar esta noche La quiero brindar hasta el amanecer Tienes que no traigan cerveza Que quiero beber Saludos a las agresivas Quiero olvidar la sangrata Que un día me dejó curado por su amor Quiero olvidar la sangrata Que un día me dejó herido el corazón Chicas, chicas, un grito ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los clubes más alegres? Levanten las manos arriba Las chicas solteras más alegres Se arriba todo el mundo Los brazos arriba todo el mundo Y las palmas arriba todo el mundo Levanten las manos arriba ¡Eso! 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 Ya seguid reidando señales Se guerra en el parcero Quiero tomar esta noche Quiero brindar hasta el amanecer Unica mas Sin dinero traigan cerveza Que quiero beber hasta más morgue Así Quiero olvidar la sangrata Que un día me dejó herido el corazón Y para mis amigos de DCN Records Juliaca Perú ¡Eso sí! Vuelve la cintura, vuelve la cadera Vuelve la cintura, vuelve la cadera Vuelve la cintura, vuelve la cadera Tu amigo nada más, yo quiero ser de ti Tu amigo nada más quiero ser ¡Salud chica salud! Tu amigo nada más, yo quiero ser de ti No quiero enamorarme de ti ¡Eso! Tu amigo nada más, yo quiero ser de ti Tu amigo nada más quiero ser Tu amigo nada más, yo quiero ser de ti No quiero enamorarme de ti ¡Vuelve! ¡Oye! ¡Acabando esta cervecita! Como la familia se mata A bailar Una vueltecita Las oteras Una vueltecita Las chicas buenas Una vueltecita Las mamacitas Tu amigo nada más Yo quiero ser de ti Tu amigo nada más Quiero ser Tu amigo nada más Yo quiero ser de ti No quiero enamorarme de ti Tu amigo nada más Yo quiero ser de ti Tu amigo nada más Quiero ser Tu amigo nada más Yo quiero ser de ti No quiero enamorarme de ti Vamos chicas Ya aquí está Nuestro gran amigo Edgar Y su grupo internacional Son, son, son coral Son, son, son coral Son, son, son coral Chicas son gritos Y dónde están los chicos solteros Y dónde están los casados Dónde están los hombres casados Levanten las manos arriba Muchas gracias señores Chao, chao, chao La quinta, chao Chao, chiquita, chao Muchas gracias Eso Muchas gracias señores Gracias 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 por ver el video